Música Que tal a todos los que siguen la página de Yo Amos Ser Danzante Nos encontramos aquí en Tonalá Con la danza de Tastuanes De la familia Pila Van rumbo Rumbo al Cerro de la Reina A hacer su jugada Música 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 Que tal a todos los que siguen la página de Yo Amos Ser Danzante O sea nos encontramos aquí en el Cerro de la Reina Con la danza de los Tastuanes De la familia Pila Música 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 Muy buenos días A todas las personas que hoy en este día nos acompañan Están bienvenidos Esperemos que disfruten de esta representación Esta jugada nuestra Hoy para mí es un día muy significativo Muy significativo Hoy cumplimos Cien años de tradición Delegado Pila Desde mil novecientos veintitrés Hasta dos mil veintitrés Cien años ininterrumpidos Con esta representación y esta tradición de Tastuanes Muchísimas gracias Y a Iscaquema Y todos bienvenidos ¡Aplausos! 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 pues, a ver desde luego ante Chumácase, Capuán Garrabal, con mandato a recorrer el palacio al derecho y al revés, y bien afianzados, con Igoquita y Concomeca, para ante Chumácase, os seguimos a firmarlos con meros títulos y escrituras de todo el vasallate. ¡Ais que quema! ¡El perro! 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 Y en un momentito están por ingresar aquí al campo de batalla. ¡El perro! 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 Bueno, ahorita vamos viendo Como van ingresando Tastuan por Tastuan Aquí al campo de batalla Les repito Es la danza de Tastuan De la familia Pila Un saludo a todos los que se están conectando Y viendo esta transmisión Los que se acaban de conectar Nos encontramos en Tonalá En el Cerro de la Reina Saludos a todos Bueno, para complementar un poquito Ahorita hizo la mención El señor Rodolfo Pila De que acaban de cumplir 100 años Con esta tradición Con esta fe Con esta danza Originarios de aquí de Tonalá Una de las danzas Más antiguas Aquí en Tonalá Dice Tastuan Garabá Los mandatos a reconocer Las meras medidas De oriente a poniente Y de norte a sur Para ante Chimacacé Firmas y resellar Las meras medidas De la mera esmolota De la mera esmolota ¡Ay, caquema! Bueno, no se les olvide Dejarnos ahí su reacción Un me gusta Un me encanta Para saber que nos están viendo Y sigue les trayendo Un bonito contenido De lo que es Todas las danzas Nosotros somos la página Y yo amo ser danzante La página de las danzas Y sus danzantes Cómo se les llevan Y yo amo ser danzante Y yo amo ser danzante Hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias. 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 Bueno, por este lado tenemos a los que van a ser a Santo Santiago. Les comiendo un poquito, aquí usan varas, varas de árboles, ramas de árboles para ser castigados a los tastuanes. Así es la tradición aquí en Tonalá. Gracias. Para Michiguas, el cargo que por el viento hasta llegar al río Bolimilla y un centual se halla con 57 congeladas a las letras guías N.A.S. Y sean bien reconocidas las manadas desborregadas y becerradas, pero no, Mr. Catine, que mi colonite a las letras G, J, H y un centual. ¿Cuál? 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 ¡No cuál! ¡Ay, coquera! Que por el viento del sur, Rositín, Buscateca, Castuán, Espatuela, para mi cargo, queda, queda mi... Chimaza, que a vuestra, la Carreal Majestad, Michigua y Huasticlo. Habíamos de ver la mera esmalota, que por el viento del sur, quedando con 75 congeladas, hasta llegar a la fuente chica, con las letras guías R.B. Y un centual. ¡Ay, coquema! Que por el viento del oriente, habíamos de ver, hasta llegar al puente grande, quedó con las... con 45 congeladas. El carreral Bernardo Saldana, sí, así, está un poquito nublado acá de este lado. ¡Ese! Empezó a chispear, pero ha estado dejando. Y un centual. Esperemos, se ha desobrado toda la trampa. ¡Ay, coquema! Que por el viento del poniente, habíamos de ver, hasta llegar al arroyo del Osorio, que quedando con 65 congeladas, y con las letras guías M, M, I, S y un centual. ¡As, coquema! Y bien recorridas, las medidas, para que el techimacase, y todo el personaje. ¡As, coquema! En este momento van a... van en busca de... el ser extraño que anda por ahí invadiendo los territorios. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ...es un hombre animal, como vacas, gorras, becerras, corregas, estrellados presentes aquí, ¡Hazcaquema! ¡Hazcaquema! ...es un hombre de los romanistas, escualizantes, vendidos, leer cuentas de los lindueros, de las propiedades, de la manera, ¡Hazcaquema! ¡Gracias! ¿De dónde has venido y de dónde has llegado? Y bájate, ¿de este mundo o del otro? Yo he venido a este reino, y con esta espada y esta vara, destruiré estos triunfos. Yo como cualquiera de los reyes, los mandato a ordarle sentencia de muerte, y demorarlo, y postraerme, y presentar los cueros. ¡Gracias! 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 ¡Ahora sí! ¡Que suena la mera caprichuela humana! ¡Para que entrechimacase! ¡Hacer! ¡La venganza! ¡Contar los verrugos! ¡Azabema! 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 Vamos a ver pues Desde luego antechimacase Revisaremos a este fierísimo animal De arriba para abajo Y de abajo para arriba ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego antechimacase ¡Qué buen típtico tienes! ¿Tan hecho chimacase? Es mi mero personacle ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego antechimacase ¡Qué buen típtico tienes! Para que chimacase ¡Ve a todas mis pocoyotas! ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego Que buen típtico tienes Para que chimacase Escuchara a todas las pocoyotas ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego Que buen típtico tienes Para que chimacase Por donde te sale toda la plata ¡Ay, te quema! ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego Más para bajito Que buenos típtico No nos tienes Para que chimacase Comerse a todas las vacas gordas ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego antechimacase Que buen típtico tienes Para que chimacase Para que chimacase Para que chimacase Para que chimacase ¡Ay, te quema! A ver pues Desde luego Que chimacase Que buena típtico tienes Para que chimacase Para todos los chimacas ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego antechimacase Que buena Típtico lejano tiene Para antechimacase Para todo No me vas a hallar ¡Ay, te quema! A ver pues Desde luego antechimacase Más para bajito Que bonita Anillito de oro tiene Para antechimacase Por donde te sale Todo el oro ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego antechimacase Que buen pantalón ¿Qué tiene? Para antechimacase Pero no como El de Tastón de Dubo ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego antechimacase Que buenos distancias Tiene Para antechimacase Pero no como Las del Tastón Coyote ¡Ay, te quema! Vamos a ver pues Desde luego antechimacase Daré la media vuelta Y que me toque La mera tapichola órgana Para tener buen gusto Y buen valor ¡Y hay que quema! ¡Ay, te quema! ¡Ay, te quema! ¡Ay, te quema! ¡Ay, te quema! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!